Te esperaré que vuelvas Con la frontera y la mirada altiva Por tus mentiras Me pasará aún más días Para que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de estos cambiaré Verás que tuve la razón Y aunque me intente retener Ya nunca más te esperaré Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, por fingir No serás feliz Esperaré, esperaré Que te vaya bien Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, por fingir No serás feliz Esperaré, esperaré Que te vaya bien Solo me queda Pedirle a Dios por ti Te esperaré, que vuelvas Te esperaré, que vuelvas Te esperaré, que vuelvas Con la frentena Con la frentena y la mirada en viva Por tus mentiras No pasarán, no pasarán No pasarán más días Para que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de estos cambiaré Verás que tuve la razón Y aunque me intente retener Ya nunca más te esperaré Llora, llora Llora, llora Me mime Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, por fingir No serás feliz Esperaré, esperaré Que te vaya bien Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, por fingir No serás feliz Esperaré, esperaré Que te vaya bien ¡Todo bien,ayo-O-Wu-Wu! ¡Gracias! Esperaré, esperaré